En Yarumal, norte de Antioquia, el dominio por las rutas del narcotráfico tiene enfrentados al Clan del Golfo con el ELN. La posición geográfica de la población y su extensión rural ha llevado a que la violencia se incremente tanto en la zona urbana como en las veredas. Así lo señaló el comandante del Comando Conjunto Nº 5 de las Fuerzas Militares que desarrolla operaciones en el territorio. Una situación es la parte de confrontación entre gaos, que estamos desplegando todas las capacidades y pues obedecen a esa expansión de estos gaos por el control de las rentas ilícitas. Tanto el Clan del Golfo como el ELN, como el Bloque Magdalena Medio, pues quiere buscar las regiones donde pueden extorsionar a los campesinos. Situación similar se vive en Segovia, nordeste de Antioquia. Allí el ELN mantiene una alianza con las disidencias para frenar la expansión de las AGC, que ha dejado en los últimos meses desplazamiento por cuenta de los combates con el ejército. Desde el mes de febrero hemos desplegado una gran ofensiva con tropas de la 14ª Brigada, con tropas de la 7ª División y de operaciones especiales. Y estamos en puntos muy distantes, donde antes el ejército poco hacía presencia, pero que hoy estamos muy consolidados, como el sector de Cancha Malina, Lejanías, Rancho Quemado. Todas estas veredas tenemos presencia del ejército nacional. Desde el gobierno departamental analizan la situación de seguridad de ambos municipios, ya que registran un desbordado índice de criminalidad. Solo en Yarumal han ocurrido 31 homicidios este año, mientras que en Segovia en los últimos 10 días se han registrado 9 asesinatos, según las autoridades locales.